Televisión y Movimiento Muy buenas noches, amable auditorio, bienvenidos una vez más a este subprograma de MVM Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro, como todos los días, con mi compañero Gustavo Gutiérrez y también tenemos el honor de tener a otro compañero que le damos la bienvenida, Gustavo. Muchísimas gracias Nayeli Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez, igualmente le damos la más cordial bienvenida a Pablo Vázquez. Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y tenerte y darte la bienvenida como conductor de este gran programa de MVM Deportes. ¡Lo hemos dicho! MVM Deportes está creciendo. Así es, Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida y mucho gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, Pablito Gustavo. El gusto es nuestro. Ya listos para toda la información deportiva y hoy que es martes de alebríjes. Es correcto. Claro que sí, como debe de ser. Pues, ¿qué les parece? Si ustedes me lo permiten, pues vamos a invitar a nuestro público que nos comente, que nos siga en nuestras redes sociales. El teléfono del estudio es el 205-6300. Recuerde que está completamente a su disposición. Estamos en espera de sus comentarios positivos, de preferencia, por favor. También de sus saludos. También nos puede usted contactar en el Facebook. Aparecemos como MVM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MVM. Posteriormente vamos a darles el de Pablo también para que usted lo siga en el Twitter. Igualmente nos pueden encontrar en el Facebook como MVM Deportes. Y recuerde que nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com donde usted puede seguir toda nuestra programación. Y si no le dio tiempo de vernos en estos momentos, no se me preocupen, nos puede ver 12 y media de la noche, que es la repetición, y al siguiente día bien tempranito a las 7 de la mañana. Compañeros, ¿cómo ven? Es correcto. Así es que no hay pretexto para dejar de ver este gran programa de MVM Deportes. Y, ¿qué te parece Pablo Nayeli si nos vamos con nuestra programación deportiva? Claro que sí, pues ¿qué les parece si vamos a ver las principales notas deportivas del fin de semana? El gimnasio de Ciudad Universitaria recibió el sábado 1 de agosto a más de mil taekwondoines de todo el estado para celebrar el tercer torneo abierto lunes del Cerro 2015. Manuel Contreras Melchor, presidente de la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo, habló sobre la convocatoria del torneo y cuál es la función principal de este. La verdad, este, afortunadamente, siempre ha venido a este evento de menos a más. Ahorita tenemos, afortunadamente le calculo, vamos a rebasando los nuevos competidores. Y eso quiere decir que es una gran convocatoria a la de este evento que hacemos en coordinación con la SECUDE, logrando reunir a casi todos los productores del estado de Oaxaca, todas las regiones. Pues es como parte de un fogueo para los que son, incluso aquí hay gente que está seleccionada y viene a participar. Los participantes desde los cinco años de edad en adelante se pudieron ver dentro del tatami, los cuales se enfrentaron a sus rivales de categorías que iban desde la infantil, juvenil, juvenil superior, hasta adultos y senior. Manuel Contreras comentó cuál sería la forma en la que premiarían a todos los participantes. Si les dan una medalla, primero, segundo y dos terceros lugares, si les van a dar también unas copas ahí, para el que tenga, haya traído la mayor cantidad de competidores. Además, agregó que todas las escuelas que están afiliadas a la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo estaban presentes, con lo que se ratifica el poder de convocatoria de esta disciplina. Este martes comienza la penúltima serie de guerreros de Oaxaca en el Eduardo Vasconcelos, recibiendo al primer lugar de la zona sur, Leones de Yucatán. Actualmente, el equipo bélico se encuentra en la tercera posición, a nueve y ocho juegos y medio de los Leones y Tigres, que a falta de once encuentros de temporada regular, se antoja imposible puedan alcanzar. Por otro lado, en la parte de abajo, Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco le pisan los talones a los de la Verde Antequera, recordando que cuarto y quinto lugar jugarían un partido de eliminación directa, siempre y cuando no existan más de tres juegos de diferencia entre las dos novenas. Guerreros, Olmecas, Pericos, además de Piratas de Campeche, estarán buscando este tercer puesto que les dé el pase directo a Playoffs. Con todos estos ingredientes, se espera que tengamos un cierre de temporada regular espectacular, en el cual aún todos los equipos cuentan con esperanzas, pero juego a juego se irán diluyendo estas e iremos viendo qué equipos van calificando. Para el primer juego entre Leones y Guerreros, está pactado el duelo entre Alejandro Astorga por los visitantes y Rudy Acosta por los locales, dos lanzadores que se encuentran dentro de los mejores 15% de carreras limpias aceptadas de la liga. Este domingo se llevó a cabo el segundo duelo de la final varonil de básquetbol municipal en su tercera fuerza A. El encuentro entre Soles y Titán Estequis tuvo como escenario la cancha de los conos de cinco señores. La diferencia de puntos decretaría a quién saldría como campeón del torneo, recordando que el primer duelo lo ganó Soles 41 a 33. Titán Estequis llegaba con la necesidad de ganar por más de ocho puntos. Las hostilidades comenzaron en punto de las 11 de la mañana, y en un encuentro muy distinto a lo que fue el primer partido, Titán Estequis no dejaba que su oponente se fuera arriba en la pizarra, terminando con ventaja de 18 puntos a 13 la primera mitad del encuentro. Todo parecía que se podría dar la remontada y rebasar los ocho puntos que tenía de ventaja Soles, pero en una segunda mitad de mucha garra, la diferencia de puntos de Titanes fue disminuyendo a tal grado que en los últimos segundos del reloj, Soles estuvo a punto de emparejar el marcador. 33 a 31 terminó el partido con victoria amarga para Titán Estequis, que sabían no servía de mucho, puesto que por solo seis puntos de diferencia, Soles se consagraba campeón del torneo. La premiación fue encabezada por la titular de la Regiduría de Hacienda del Ayuntamiento Capitalino, Grisel Valencia Sánchez, el director de la Dirección de Atención al Deporte, Adolfo Sánchez, así como del representante del corporativo que patrocina la Liga MRCI, David Heredia Mariche. Así también estuvo presente Susan Karen Díaz, coordinadora del circuito. Con trofeos para los primeros puestos y un premio en efectivo de 2 mil pesos para el campeón, terminó la tercera fuerza A del Campeonato de Básquetbol Baronil Municipal. Estos fueron los movimientos más significativos en la Gran Carpa antes del cierre de canjes del día viernes. David Price llega a los azulejos de Toronto proveniente de unos tigres de Detroit que parece están tirando la toalla, puesto que minutos antes del cierre enviaron al cubano Joanny Céspedes a los Mets de Nueva York. Cole Hamels de los Phillies pasa a los Rangers de Texas. Johnny Cueto es ahora jugador de los actuales campeones de la Liga Americana Reales de Kansas City. Troy Tuluwitzki, jugador emblemático de los Rockies de Colorado, llega también para los azulejos de Toronto en un canje que manda al parador en corto José Reyes a Colorado. Carlos Gómez llega a reforzar a unos sorprendentes astros de Houston. Mike Leakey es nuevo jugador de los actuales monarcas de la Gran Carpa, los Gigantes de San Francisco. Ben Sobris, extampa Bay, reforzará a los reales de Kansas City. Matt Latos y Alex Good son nuevos lanzadores de los Dodgers de Los Ángeles, mientras que el mexicano Joaquín Soria llega como refuerzo a los Piratas de Pittsburgh. En lo que se espera, sea un cierre espectacular de temporada en las grandes ligas, que hasta estos momentos tienen a Yankees, Reales y Astros liderando las divisiones de la Liga Americana y en el viejo circuito a los Nacionales, Cardenales y Dodgers, quienes buscan el banderín a falta de poco menos de 60 juegos de temporada regular. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Pues como ven, que la verdad es que sí tuvimos muchísima actividad este fin de semana, empezando, como vimos las notas, por ese torneo abierto de taekwondo, que aproximadamente, fíjate, Pablo, Gustavo, que estuvieron mil participantes, entonces estuvió abarrotado el gimnasio universitario. Así es, alrededor de las 8 de la mañana comenzó este torneo. Y bueno, fue aumentando el número, porque cuando todavía platicamos con Manuel Contreras, el presidente de la Asociación de Oaxaqueña de Taekwondo, él nos comentaba que estaba alrededor de 800, 900 participantes, pero que durante todo el día iba a seguir aumentando esa cifra. Y sí, al final terminaron siendo más de mil taekwondoines los que estuvieron ahí. Oye, pues qué gusto, qué gusto que hayan participado bastante, como debe de ser, Gustavo. Es correcto, tienes toda la razón. Al final de cuentas, de lo que se trata, al llegar a mil participantes, o más de mil fanáticos de este gran deporte, entre ellos contemplando al papá, lleva a la mamá, o a la mamá, lleva al papá. ¿Y qué pasa con el papá y la mamá? Invitan a toda la familia, y estos invitan a los amigos y así sucesivamente para que puedan, y lo que vimos, una participación nutrida, apoyando a cada uno de estos deportistas. Y bueno, rápidamente cambiando la hora de deportes, alrededor de deportes, Pablito Nayeli, que la verdad me apasiona, los guerreros de Oaxaca, escucha, oye, venga, ahí está. Bueno, pues los guerreros de Oaxaca, hoy inician serie ante el equipo de los Leones de Yucatán, después de haber primeramente ganado la serie al equipo de los delfines, y enseguida perdieron la serie con Campeche, pero hoy inician con Yucatán. Así es, y bueno, son las últimas dos series en Eduardo Vasconcelos para los guerreros de Oaxaca, Aprovechen. Leones de Yucatán, y después los Tigres de Quintana Roo, en lo que ya, bueno, lo hemos venido platicando en los últimos programas, son las últimas, los últimos partidos, y se tiene que aprovechar ahora la localía para mantener ese tercer puesto. Hombre, es súper bien. Bueno, es que aparte la gente, afortunadamente, es que ahorita sí está apoyando muchísimo el béisbol, como debe de ser, así es que nosotros siempre los invitamos a usted a que siempre vaya a apoyar tanto el fútbol oaxaqueño como el béisbol, y más que el béisbol, está dando sorpresas, ¿están de acuerdo? Es correcto, y bueno, pues de cierta manera nosotros esperamos que toda la afición, como lo comentas, asista al Parque de Oro Vasconcelos, porque termina estas dos series y, entre comillas, puede terminar el Rey de los Deportes, entre comillas. Sí, para Oaxaca. Todavía no sabemos. Para Oaxaca, ¿no? Todavía no sabemos, porque si sigue con esta racha ganadora del equipo de los Guerreros, pues nos vamos a la siguiente fase, a los play-off. Y es que, bueno, lo platicábamos en la nota, todavía están metidos en la pelea Piratas de Campeche, Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla, entonces aquí el que se duerma, se queda en el sexto y se quedó fuera. Es correcto, es correcto. Y los dos, el cuarto y el quinto lugar, juegan por el pase al play-off. Once encuentros. Once encuentros, nadie. Bueno, pero si por ustedes fueran, se diría todo el programa de puro béisbol, pero no nos vamos a olvidar de la final de la Liga de Básquetbol Municipal, Pablo. Exactamente, Soles contra Titanes Tequis, ahí estuvimos también checando a los jugadores, todo lo que fue esta final en la cancha de los conos de cinco señores, un segundo duelo que terminó ganándolo Tequis, pero se quedaron muy cortitos, ahí era diferencia de puntos, entonces gana el primero Soles, ocho puntos de diferencia, después Titanes Tequis gana el segundo duelo, pero solamente por dos puntos, una sola canasta, entonces se coronan los ojos. Bueno, pues al final de cuentas la bolsa de prevención estuvo muy nutrida también, estuvo muy bien, digo, al final de cuentas vas por un premio y enhorabuena, y muchas felicidades a estos ganadores del básquetbol, como comentábamos. Así es, Gus, así es, Gus. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos ahora sí? Qué rápido se va el tiempo. Sí, caray. Me gustaría no mandar Luis Imador, pero hay que mandarlo. Muy bien, Gus. Vámonos a nuestro corte, después de, perdón. Y después del corte. Continuamos con más de Martes a Lebrijes. ¡Vámonos!